Y luego de ahí te subes al arnés y te avientas para calentar Tres, chira Tres Órale, cincuenta Órale, cincuenta lagartijas, puto Dame cincuenta Pónsela encima ahí Ahí pónsela Ahí pónsela encima Por puto, pónsela encima Pónsela Échale Cincuenta, güey, si no al chile te van a formar Cuatro, cinco, seis, siete No duele, échale ocho, nueve Vas por cuarenta Échale doce, trece, catorce Échale, perro Dieciocho Échale treinta más Respira, respira Échale Cuatro, no pesa Échale 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 veinte más, güey Hazlo por el pueblo mexicano, por todo el país Échale Échale, échale quince más Respira, respira No duele Eso Uno Dos Tres, cuatro Diez más, diez más Dame diez Uno Dos Échale, qué malo Échale, diez más Siete Saca siete Uno Dos Tres Tres Échale Súbalo al arnés Súbalo al arnés Súbalo al arnés y aviéntelo, ya está calientito Avientenlo Avientenlo de los cien mil pies Súbalo al arnés y aviéntelo Pasaste la prueba, hijo Un día Un día ¡Gracias!